¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y les damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Aquí estamos en la popular bombonera de Buenos Aires, la casa de Boca Juniors. ¡Gracias! 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 Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Boca Juniors frente a Tigre. ¡Gracias! ¡Cuidado que salvió! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! y con este gol colocan a su equipo arriba en el marcador a donde la vendió Dieguito, nada que hacer para el arquero, la puso en el fondo del arco yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar, fue puro instinto cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga, un golazo esto es lo que yo llamo un buen comienzo señores anotar tan rápido es un gran golpe pero ahora tienen que sostener la ventaja tiro libre por esa dura falta Advíncula, recibe otra advertencia del juez, cuando lo van a molestar bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo para mi gusto, hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo o el partido se le puede ir de las manos Fabra saque de manos Izquierdos Izquierdos Advíncula la juega bien hacia adelante Brediger vuelve a ganarla ojo que la defensa está mal parada Izquierdos recupera la pelota viene de esto le va a pegar casi entra por el palo derecho gran disparo muy bien colocado le faltó justeza para convertir Menosí 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 Advíncula está solo está solo Brediger que contra tienen por favor Boca Juniors estaba regaladísimo como se fue de milagro Fabra tuvo un timing perfecto para quitar la pelota los habían agarrado mal parados en esta trapa lucha y gana el balón Boca Juniors sorprende desde el comienzo y ya está 1 a 0 arriba espero que ese gol no los confunda ni cambie su manera de jugar la ventaja es cortita y todavía falta una eternidad Advíncula Ramírez por si alguno recién se suma les recordamos que en el arranque no más del partido tuvimos tremendo impacto con la cabeza golazo 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 enorme definición viva el fútbol marcan dos goles de diferencia y controlan el partido terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases el juego vistoso nunca pero nunca pasa de moda fue es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado el arquero la manda lejos es una falta clarita el árbitro se la acerca lo tranquiliza y aquí no ha pasado nada campuzano a ver esta si meten una buena contra puede terminar en gol le ponen el cuerpo para moverlo Fabra Ramírez Fabra Benedetto y la pelota dominada la aguantará le pega desde ahí que terrible reacción otro gol eh gol uno más Iván y esto es una fiesta de goles así no hay garganta que aguante viejo dos goles prácticamente seguidos el arquero reaccionó bien en el primer disparo pero terminó dejando la servida floja la respuesta del arquero dejó el rebote ahí en una posición muy comprometida el partido está 3 a 0 ahora estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador menos sí Boca júnior Fabra comete una falta innecesaria falta tiro libre nada que discutir izquierdos izquierdos salvia salvia gol 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 que explote la garganta que explote el corazón el autor el autor de un golazo marcando otro gol en apenas unos minutos esto compromete mucho al ribay impresionante la puso en un lugar inalcanzable la colocó la colocó bárbaro pero bárbaro bien lejos del arquero como tiene que ser no sé si la quiso poner ahí eso quien lo sabe pero de todas maneras fue un gran gol tiene el partido totalmente controlado son muy superiores en este tramo del partido si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival tira un pase largo al vacío ahí está el pase puede ser bueno no no se entendieron esta vez Villa baja hasta allí muy bien dando una mano con sus compañeros no se cansa nunca este muchacho impecable que importante es ese despliegue en todo el campo de juego es un jugador fantástico una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa Benedetto gran pase a través de la defensa Paz se eleva y cabecea el balón se fue por arriba Menos y Ramírez Villa la juega profunda Fabra tiene mucho espacio puede ser peligroso está habilitado ahí va oportunidad de gol qué buena atajada estupenda iba a ser un golazo sorprendió a todo el estadio con un remate potente el arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro rechaza la pelota bien defendido advíncula la distribuye por el costado derecho Fernández mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota menos si y chocan de nuevo contra la defensa intenta un pase al vacío advíncula Ramírez el cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más abre la defensa con un pase entre líneas qué calidad Fernández se la saca de encima mira el reloj y marca qué marca que se ha terminado esta primera parte nos vamos nos vamos al descanso creo que en esta primera mitad vimos que la mejor defensa es el ataque el equipo doblegó al rival con un poco agresivo por momentos asfixiantes y prácticamente no lo dejó llegar a su área difícilmente puedan mantener esa intensidad durante todo el segundo tiempo pero por ahora están haciendo un partido notable Boca Juniors jugó una primera parte perfecta está aplastando a su rival imagino que el entrenador debe estar chocho de contento a los que recién se suman el encuentro ya se reanudó Fernández ahí va abre el juego hacia la derecha firme la defensa otra vez menos sí le regala la pelota de manera insólita aprovecha la posibilidad se fue allá lejos a la tribuna se desmarcó bien encontró la posición pero simplemente no pudo definir me parece que se viene un cambio a ver a ver hay un jugador preparándose para ingresar el técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero menos sí la saca fuerte hacia arriba abre muy bien la defensa con este pase Villa Ramírez el fastidio que debe tener este muchacho antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez saben que si le das espacio puede hacer más goles no puede ser le cortan justo el ataque es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo pero seguro que va a tener revancha izquierdos decide abrirla por la derecha tiene el objetivo principal casi asegurado es probable que que ya no quiera arriesgar más le pegó no más gol sí gol gol verdaderamente increíble que volea fantástica de otro planeta que bien acomodó el cuerpo hizo fácil lo difícil la agarró de aire y dejó sin reacción al arquero los entrenadores ambos han decidido realizar cambios en sus equipos tras esta gran ovación la gente se rompe las manos y sale sustituido hizo un partido notable hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce puede llegar a ser un jugador desequilibrante y hoy quedó demostrado un gol que solo maquilla el resultado va a ser difícil darlo vuelta la tira larga cerca del área Fernández y arranca la contra muy bien jugada esa pelota Castro recibe con peligro esta es una larga carrera y se animó a encararlo nomás decir que estaba justo bien plantado bien ubicado el defensor para cortar el ataque Pabón Prediger hace largo hacia la zona del córner intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Fernández Advíncula buena chance para la contra es un pase que rompe la defensa Campuzano Pabón Pabón Villa gran pase a través de la defensa recibe el pase en el área va con todo hacia adelante a ver quién va qué buena pelota le pusieron corta justo y despeja salen de contragolpe Retegui abre el juego por la izquierda pase largo al hueco era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento Campuzano se la saca de encima Advíncula Pabón señoras señores con ustedes Benedetto Brediger busca los delanteros con un pelotazo la abre al sector izquierdo buen pase pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota falta infracción Castro busca atacar por el lateral brillante resolución magnífico viva el fútbol viva tremendo corte impecable era peligroso Villa también defiende da una mano a sus compañeros gran despliegue tiene ese sacrificio es lo que lo convierte en un jugador completo cada vez más común ver futbolistas con estas características Advíncula Advíncula le entró al arco ese balón se metía en el arco tremendo cabezazo gol ahí lo tienen aquí está el autor del gol demasiada diferencia entre estos dos equipos una victoria histórica cabezazo preciso tras un centro tras un centro magnífico esa es la manera de cabecear con decisión y agresividad se viene el cambio no más sí hay una modificación en el equipo así lo ven abandonando el campo de juego imagino que está cansado de hacer goles una jornada inolvidable no es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente así que debe estar muy satisfecho con su labor ya se puede decir creo que el partido está recontraliquidado Castro agregaron solo dos minutos más buena pared menos sí muy buen control ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar para estar enloquecido bueno bueno tranquilidad el árbitro marca el final se ha terminado el partido final del encuentro sinceramente en lo ofensivo estuvieron perfectos anotaron cuando llegaron y manejaron permanentemente el partido a su antojo y Dieguito ¿qué me contás del partido? golpearon en la primera llegada y eso fue clave con el correr de los minutos se hicieron más fuertes y controlaron el partido hasta el final amigos del fútbol ha sido todo por hoy de mi parte Rodolfo de Paoli junto a mi compañero Diego Latorre muchas gracias y muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!